Bueno chicos, lo que habéis leído en el vídeo de hoy es cierto, esto va a ser un vídeo sin edición y sin cortes, lo vamos a grabar tal cual Es una noticia que no me esperaba tener que daros ni hoy, ni mañana, ni nunca, sinceramente Porque es normal que cuando tú tienes una diario o incluso cuando tienes una pareja de periquitos, pues con el tiempo muera Ya sea pues por una enfermedad, por vejez, pero te lo puedes llegar a esperar, ¿no? Porque por ejemplo, imaginaros, yo tengo esta pareja de aquí y se me enferman y dices, bueno, pues a lo mejor acaban muriendo Pero cuando se trata de un pájaro joven, un pájaro que no tenía ningún tipo de problemas, pues la verdad es que te choca y no sabes qué está pasando PTR, para los que no la conozcáis, es no el periquito más importante porque no considero que tenga un periquito más importante en el aviario Para mí todos lo son, aunque hay ciertos periquitos que son especiales porque han marcado tanto momentos en mi vida como en el canal En este caso PTR fue el primer pollito que nos nació en este nuevo aviario que montamos Y bueno, pues fue el primer pollito, además se llama PTR porque fue una noche que yo fui a unas carreras de coches Las cuales, pues, entre los colegas le llamamos PTR y dije, venga, pues este pollito se va a llamar PTR No sé chicos, yo aún estoy flipando, siento si este vídeo quizás no os gusta o no está bien grabado Me veis que no estoy muy emocionado, pero ha sido una situación rara Además no ha sido el único periquito en fallecer aquí en el aviario hoy, hemos tenido dos fallecimientos También el hijo de Sky y la hembra perlada ha fallecido Es un pollito al cual sí me esperaba que falleciese, lo llevaba diciendo días y días, incluso semanas Que era un pollito muy débil, que tenía muchos problemas, tanto en las patas como a la hora del crecimiento de las plumas Y ya me veía venir que podía fallecer, lo cual he llegado aquí al aviario, lo he visto y más o menos me ha sorprendido Pero no mucho, pero lo de PTR sí que cuando lo he visto me he quedado de verdad petrificado en el sitio Entonces, os aviso de que van a ser imágenes sensibles Vamos a empezar por PTR, que la tenemos por aquí O sea, yo he venido aquí a la voladera y estaba viendo todo, diciendo Bueno, ¿qué tal chicos? Buenos días Y de repente veo un periquito en el suelo En el momento de ver un periquito en el suelo, me he acercado y he visto que era PTR Si os dais cuenta está como, no sé, completamente aplastada Es un poco extraño de explicar Pero bueno, ahí está PTR chicos Yo lo siento mucho, sé que va a ser un vídeo duro También lo es para mí Bueno, yo creo que para mí es para el que más duro lo es Aunque sé que vosotros me acompañáis en el sentimiento Pero bueno, vamos a ser fuertes Por aquí he preparado, mientras tanto, un guante Para poder agarrar tanto a PTR como al hijo de Sky Y por aquí tengo una bolsa donde los voy a dejar temporalmente Bueno, vamos a agarrar las llaves Y vamos a abrir lo primero El candado de la voladera Vamos a abrir por aquí Vale, ahí está abierta ya la voladera Un momentito Vale, perfecto Bueno Ahí está PTR chicos No sé qué ha podido pasar Estaba completamente sana Ayer la vi Y estaba genial Literal O sea, ayer estaba perfecta No noté nada raro Además, yo siempre me fijo mucho en mis pájaros Ya lo sabéis Soy muy observador Sobre todo además Cuando es un periquito tan especial Pero bueno Vamos a agarrar En este caso el guante Me lo voy a colocar chicos Y vamos a intentar ver un poco Qué es lo que ha podido pasar ¿No? Porque Se me hace extraño Que un pájaro sano Pues haya aparecido En estas circunstancias Lo colocamos ahí en el guante Un momento Perdonad Vale Vamos a Vamos a agarrarla Si consigo llegar Vamos a agarrarla Que yo vea En la voladera No hay nada más Nada que nos pueda dar pistas De qué es lo que ha ocurrido No le veo Nada de extraño Esta hembra Pues nació Si no me equivoco En septiembre Tenía ya sus Pues vamos a contar Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Tenía ya sus seis meses No es Una etapa Peligrosa Ya había hecho Su primera muda Ya había tenido Su primer celo No sé chicos Me parece Muy extraño La verdad No tiene síntomas Ni heridas De haber sido una pelea En el fondo Tampoco veo un huevo Dica a lo mejor Pues yo que sé Había puesto un huevo O se le había atravesado Un huevo No Bueno Eso de ahí Podría parecer un huevo Pero es una pluma Eso de ahí Entonces No lo sé chicos La verdad Yo estoy alucinando todavía Creo que tanto como vosotros Pero pensar que yo he llegado aquí al aviario Y me he encontrado con Con estas malas sorpresas Porque al final Es lo que os digo El hijo de Sky Más o menos Me lo podía esperar Pero De PTR No me lo hubiese esperado Jamás Bueno chicos Vamos a Vamos a continuar Con el vídeo Por aquí tenemos ahora La faula Donde separe el otro día A esta pareja Y a su tichón Me gusta Quitar el pollito Porque está Lo último Segundo Este pollito Si que lo veía débil Desde hace mucho Mucho tiempo Pero Tiene toda la pinta De que Ha sido atacado No puedo decir Tiene toda la pinta No sé si por el padre La madre El hermano O no La verdad O sea Yo ya os digo que Que esta situación Me supera chicos O sea Me parece impresionante Vamos a Voy a dejarlo por aquí también Pero este pollito Independientemente de De que haya muerto Por un ataque O O a saber Que ha podido pasar Al final Tampoco tenemos cámaras Aquí ni en el diario Por lo demás La hembra está genial No presenta Sangre En el pico Ni en las plumas El macho Tampoco presenta nada Su hermano Tampoco presenta Absolutamente nada O sea Lo veo Normal Bueno el hermano Ahora te lo veo Un momento Déjame que lo Lo agarre Si me ha parecido Ver algo De sangre En su pico Vamos a Vamos a analizar Un segundo Que lo dejo aquí Para poder agarrarlo bien Las manos Si me ha parecido Ver algo A ver No Yo diría que no Chicos Pues no sé No sé que ha podido ser La verdad gente No tengo ni idea La jaula Tampoco Bueno ahí hay Algunas plumas Pero no lo sé Chicos Está siendo hoy Un día De verdad Que no No tiene mucho sentido Un momentito Que me voy a quitar El guante Me parece extraño Todo esto De repente Ya os digo El pollito este Me lo podía medio esperar Porque siempre ha estado enfermo Ya nació con problemas Sus hermanos Fallecieron también No sé el por qué Vale No me preguntéis No sé qué ha pasado Pero claro PTR Es que no tenía nada Es que no tenía nada Es como si le pasa algo Pues ¿Qué os puedo decir? Imaginaros que le pasa algo Al periquito de Erika O le pasa algo A este canelita O no sé Le pasa algo A esta de la doble perlada Es que son periquitos Que están bien O sea No están ni mudando pluma Ni están con alguna enfermedad No están nada Si me dices ¿Qué le pasa? Por ejemplo A ese macho Que está con una muda Súper fuerte ¿Lo veis? Él está mudando pluma Pues digo Bueno A lo mejor La muda de pluma Le afectó mucho Pero es que Estaba bien O sea Era un pájaro De verdad Que estaba sana Pero bueno Voy a dejar este vídeo Por aquí Espero que en la medida De lo posible Os haya gustado No voy a pedir Ni likes Ni suscripciones Simplemente os pediría Que bueno Podéis dejar vuestro comentario De despedida para PTR Lo único que puedo decir yo Es que Siempre la recordaremos Ha sido un periquito Muy especial Aquí en el aviario El primero que nació En este nuevo local Y bueno Al final un periquito Que todos Vamos a recordar Para siempre Igual que Navidad Igual que todos aquellos Que hemos ido perdiendo Con el paso del tiempo Y bueno Al final es algo normal Pero cuando un periquito Muere por edad Imaginaos que Sky Que es el periquito Más viejo que tengo Ahora mismo en el aviario Y que era el padre De ese pollito Imaginaos que Sky se muere Bueno pues Sky Habrá muerto de edad Pues que es ya muy mayor Pero PTR era joven Tenía una vida por delante Pero bueno chicos Voy a desear este vídeo por aquí Hoy habré subido dos vídeos antes Y este ha sido el último vídeo Pero bueno Nos veremos mañana Con más contenido Así que Nos vemos gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!